Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho que nos haga el favor de tomar la llamada al senador Héctor Larios Córdoba, senador por el Distrito Federal, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los auditorios. Muchísimas gracias por tomar la llamada y la pregunta obvia es, ya se aprobó en el Congreso la desvinculación del salario mínimo de multas, créditos, de vivienda y demás cosas. ¿En qué va a impactar y en qué va a beneficiar a los ciudadanos esta nueva disposición? Bueno, mira, para que todo tu auditorio entienda bien, desde hace unos 35 años en este país, el salario cada año aumentaba menos que la inflación del año anterior. O sea, la inflación era del 20% y el salario aumentaba para el año siguiente 15%. O a veces nos dicen que oficialmente es el 3%, ¿no? Pero cuando vamos a comprar las tortillas, resulta que ya no nos alcanza. Sí, efectivamente. Y entonces, lo que se hizo fue atar al salario mínimo muchísimas cosas. El contrato de renta que firma la gente para su casa dice que cada año va a aumentar lo que aumenta el salario mínimo, que aumenta menos que la inflación. Los créditos se pagaban y aumentaban menos que la inflación, lo que aumenta el salario mínimo. Las multas, muchísimas cosas en este país. Y eso fue muy eficaz, muy buen resultado para contener la inflación, al grado que llegábamos a ahorita donde tenemos una inflación bajísima. Pero bueno, el efecto negativo fue que el salario fue perdiendo valor, al grado que en estos 35 años, pues hoy vale el salario mínimo menos de la mitad de lo que valía hace 35 años. Entonces, ¿cómo hacerle para que suba de valor? Cuando la Comisión de Salarios Mínimos determinaba cuánto iba a aumentar para el año siguiente el salario, pues no nomás pensaba en el salario. Pensaba en todos los precios que iban a subir exactamente en la misma proporción. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Prohibir en la Constitución que el salario esté relacionado con cualquier otra cosa que no sea remuneración. O sea, lo que se va a buscar efectivamente es un salario remunerador que sí permita tener una vida, por lo menos, bueno, ya de mexicanos, ¿no? Así es. Lo que se trata es precisamente que los que toman la decisión de cuánto aumente estén pensando en el salario y en las posibilidades de los patrones de pagarlo y no en las consecuencias de aumentar el salario en muchísimos otros sectores. Y entonces esto, una vez que se aprueben los congresos de los estados, que será, yo estimo, que antes de que termine el año, permitirá que ahora la Comisión de Salarios Mínimos decida cuánto aumenta el salario. Porque antes, como te decía, decían cuánto aumentaba el precio de la renta y cuánto aumentaba el precio de las multas y cuánto aumentaba el precio de las contribuciones y cuánto aumentaba muchísimas cosas. Y entonces, hoy día, una vez aprobada, podrán empezar a recuperarse de manera gradual. No es de repente, de manera gradual, el valor del salario, la capacidad de compra de ese salario mínimo. Entonces, lo que nos va a permitir esta nueva ley, lo que me viene a la mente, señor senador, es ¿cuál sería un salario remunerador? Por ejemplo, en Estados Unidos están entre 10 y 14 dólares la hora. En México teníamos 56, 62 pesos por 8 horas. ¿Cuál sería, a su criterio, un salario remunerador? Mira, quizá sea lo mismo que en Estados Unidos, 8 dólares por hora. El problema es también, ¿qué pasa si yo determino como salario mínimo un salario muy alto? Tiene que ser gradual el aumento, porque si no, lo que hago es que se recorten muchos pasos del trabajo de repente y entonces la economía les pega a todos, que ese es un problema también grave, ¿no? De que decirle que yo gane muchos y los precios empiezan a crecer desaforadamente o me corren del empleo. O sea que si nos permitiéramos poner un salario, vamos a poner de 300, 400 pesos el día, ¿también nos pegaría en la inflación, senador? Desde luego si lo ponemos de un día para otro. Claro. Pero si lo vamos haciendo de manera gradual, que estoy seguro que así va a suceder, va poco a poco a recuperar. También hay que tomar en consideración que el salario mínimo en muchas partes del país es una referencia. Yo vengo de Sonora y en Sonora nadie contrata por menos de 3 o 4 salarios mínimos para cualquier cargo o menor. Entonces el salario mínimo viene siendo referencial y las personas se contratan en lo que creen que vale su fuerza de trabajo, ¿no? Así es, y lo que está dispuesto la empresa a pagar. Por eso el salario mínimo lo que hace establecer es un mínimo abajo del cual no se puede pagar. Y ahí ese mínimo es tan mínimo que los que pagan el mínimo pues realmente abusan de la gente. ¿Qué veríamos en los próximos meses con esta nueva ley, con este cambio que se hace en la referencia de salario mínimo a pasar ya con un salario remunerador? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses o años? Mira, si esto termina aprobado en los congresos locales, antes de que termine el año, yo estoy seguro que antes de que termine el año la propia comisión va a mandar un mensaje aumentando el salario mínimo un 2-3%. Y el 1 de enero tendrá que aumentar lo que corresponda. De tal forma que de manera gradual, paulatina, pero va a empezar de manera sostenida el crecimiento del valor adquisitivo del salario mínimo hasta el dado que llegue a ser el referente nacional de remuneración. O sea, es el referente nacional pero para aumentar los precios de la renta y otras cosas. Lo que se trata es que sea referente de lo mínimo que se pueda pagar por el trabajo de 8 horas de una persona. Pues bien, ahí tenemos los parámetros por lo pronto. Senador Héctor Larios Córdoba, te agradezco mucho tus comentarios y precisiones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos un poco más en la agenda que tú tienes, que sin lugar a dudas es de gran importancia para los mexicanos. Con todo gusto, es un placer estar contigo y desde luego, aunque sea por Telefónica, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, senador.